Los directos los hago en Twitch y los enlaces están en la descripción. Nieve, curvas imposibles y una obra sin razón jabones. Una vaca sorda y carteles sin comprensión. Un superhéroe herido, rocas en reproducción. Ciclistas que distraigan y Richard Kleider manda en su piano sin control. ¿Algo más? Y una maratón. ¿Qué pasa, hijos de perra? Hoy viene todo aislado. Estoy a un paso de que me hagan un sassel. ¡Búscate un trabajo! Cuidado que me estás queriendo, José. A veces es importante o a veces es que ni siquiera sabe que estoy en directo. Dejadme que lo lea y salga de duda. Se ha liado un montón con Masterchef. Os lo digo que se ha liado a tal punto que he llegado hasta cansarme de la polémica. Pero sí, y me acaban de enviar ahora un tuit de que se ve que han retirado el programa. Estaba la cancelación a tal punto que han dicho, mira, quitamos el programa. A ver, que puedo tirar y leerlo directamente, ya que me lo ha mandado José. Y lo voy a chequear por encima, ¿eh? ¿Qué dice? En la televisión española retira el episodio de Masterchef criticado por el polémico trato de los jueces a una concursante. La concursante Tamara dijo que se marchaba del programa y la reacción de los tres jueces ha sido muy criticada en redes e incluso por políticos. Yo he de decir que sudo de Masterchef. Yo me bajé de ese barco o de ese tren o de como año se diga. Me bajé hace mucho. Ni siquiera tenía constancia ni tengo de quién participa. Participa, he visto que participa esta muchacha, que tampoco sé si es actriz o qué cojones es, todos mis respetos no tengo ni idea. Sé que participa el Pelayuch porque me la han bombardeado bastante gente por el Instagram. Y sé que participa un legionario porque sale diciendo, haciendo el gilipollas después del clip tan famoso que se ha hecho en Twitter. La corporación ha eliminado... Vamos a ver el tuit. A mí me gusta la gente. Ha eliminado la otra española y de sus redes el último programa de Masterchef. Lamentamos la emisión de un contenido que no debe suceder. Pero si lo estaban promocionando ellos. O sea, el clip polémico lo subieron ellos. Lo subió Masterchef. No lo cogió un telespectador y lo subió a redes. Era del propio Masterchef. Hostia, pues como el reclamo de ese día. Aspirantes, sois unos perdedores. Si no queréis venir a mi cocina a trabajar 15 horas por 900 euros, no vais a llegar a nada. Tengo un piso preparado para vosotros en el que compartiréis con 18 estudiantes más. Va a ser una experiencia bonita. Aspirantes. La entrevista de trabajo tiene que ser así. Con el cenutrio este. He escuchado cosas. Pero claro, cosas dentro de lo que sería el ámbito laboral. Porque estuve viviendo y trabajando justamente en la alta hostelería en Barcelona. O sea, pero no estuve en Estrías Michelin como tal. Pero bueno, al moverme por el circuito. En hoteles 5 Estrías Gran Lujo. En restaurantes gastronómicos de una Estrías Michelin, etc. Pero lo que me refiero es que dentro del circuito se comentan muchas cosas. Y Jordi era como muy conocido. Entonces, bueno. Se comentaba lo que se ve. ¿Sabes? Por eso tampoco me sorprende. Y la cosa es eso. Que sea una persona como Jordi Cruz. O sea, ya partimos de la base de que es un cocinero con Estrías Michelin. Que los cocineros con Estrías Michelin son explotadores. Pero no son conscientes de que lo son. Están tan absorbidos dentro de la burbuja o de la hostelería. Que no son conscientes. Que para ellos, tener a un chaval recién salido de la escuela 12 horas. Habría partido 6 días a la semana. Es normal porque estás aprendiendo y ellos también lo hicieron. Entonces, como es normal y como es un mal endémico dentro de lo que es el mundo de la hostelería, el gremio. Pues es muy difícil que nadie hace la voz. Porque es que yo he pasado por ahí y para mí era normal. Y yo dormía en mi poco coche, tío. Porque yo estaba horario partido en Valencia. En el restaurante vertical. Una Estrías Michelin. Creo que aún la tiene. Y yo trabajaba. O sea, trabajaba no. Yo estaba de prácticas. Y era horario partido de 9 de la mañana a 4. Y de 7 a 1, creo. 5 días a la semana. Me dejaban descansar 2. Pero claro, yo vivía en Gandía. A Gandía tenía una hora de coche y otra hora de volver. Me quedaba media hora en Gandía y volvía, ¿no? Y la gasolina era una locura. Entonces, como no tenía nada que hacer por las tardes. Al final, ya estaba tan cansado de echar tantas horas. Estaba físicamente cansado que, bueno, pues desarrollé. Y me echaban a siestas en el coche. Bueno, todos los días no. Pero cada 3 días venía la policía a molestarme. En fin. Bueno, y esta es un poco la anécdota de cuando estaba de prácticas. Esto era sin ver ni un p***o euro, ¿eh? Pero sí. O sea, es un trabajo así. Todo el mundo sabe que son muchas horas. Es mal pagado. Y encima de eso, estos hijos de mamporreros de la televisión pública se dedican a glorificarlo y a glamurizarlo el oficio cuando ellos mismos tienen ahí a 40 practicantes en las cocinas. Y después la otra, que es la p***a nieta del doctor Mengele español, ¿sabes? Es que no puedes. En fin. Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Rememba, mi canal principal. Contenido de calidad. YouTube Verité. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!